Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Yo estoy súper contenta de esta colaboración, ya vieron en el título, colaboración con mi querido Yasmany. Y no saben qué bonita estuvo esta colaboración, esta experiencia, ¿cómo fue? Les cuento. Todo comenzó hace más o menos como un mes que yo publiqué un video sobre contorno de ojos. Yasmany publicó un video de contorno de ojos. No nos conocíamos y muchos de los seguidores empezaron a escribirle que si yo le había copiado, que si él me había copiado. Nos escribieron a los dos tirándonos como que hate y mala onda. Y pues en este hate y mala onda nos pusimos en contacto nosotros dos y platicando. La verdad es que los dos llegamos a la conclusión de que nadie le copió a nadie. Somos generadores de contenido los dos y él graba con mucho tiempo de anticipación sus videos. Yo no sabía que él estaba preparando sus videos. Él tampoco sabía que yo iba a publicar un video de contorno de ojos. Fue una simple y sencilla casualidad. Pero lo que estuvo increíble fue que pudimos contactar, hablar y ponernos de acuerdo. Y llegamos a la conclusión de que buena onda. Hay que hacer colaboración, hay que construir juntos. No saben lo padre que estuvo. Se dio todo muy fácil, muy natural. Que sepan que yo sigo su canal desde hace tiempo. Y me pareció que una de las mejores maneras de colaborar con él es haciendo, reaccionando a la rutina de, del otro en este caso. ¿Por qué? Porque los dos hacemos videos de reaccionando a la rutina y de otras personas. Y siempre me gusta este tipo de videos porque creo que aprendemos mucho. Ahora, vamos allá. Antes de empezar a ver el video que me mandó Yasmany, les explico cómo funciona esto. Yo grabé un video con mi rutina de día, se la mandé a Yasmany. Yasmany grabó un video con su rutina de día, me la mandó a mí. Y yo voy a grabar mi reacción de la rutina de Yasmany y él va a grabar su reacción a mi rutina. Y la vamos a publicar cada quien en el canal del otro. Entonces, si ustedes quieren ver mi rutina de día y lo que tiene que decir Yasmany sobre mi rutina, vayan al canal de él. Ahora, yo sé que aquí tengo a mucha gente que son seguidores de Yasmany, que vienen a ver qué opino yo de su rutina. Bienvenidos todos. Y quiero decirles esto. Siempre que hago videos de rutina, me gusta aclararlo porque puede sonar pretencioso como quién eres tú para hablar de la rutina de los demás o para criticar o para marcarle sus errores. La verdad es que mi intención no es decir que yo me siento la muy muy y que yo sé más que nadie. Les juro que no. A mí me gusta mucho ver los videos de otros generadores de contenido que reaccionan a la rutina de celebridades o de gente que publica sus rutinas porque yo aprendo mucho de esos videos. Y esa es mi intención. Mi intención es que viendo este tipo de videos veamos cómo lo hacen los demás y de ahí podamos tomar como ejemplos, podamos tomar tipos de productos, podamos tomar ideas para nuestra propia rutina. Creo que es una magnífica manera de aprender y de mejorar lo que nosotros hacemos. Y cuando alguien nos señala como el error del otro, creo que es muy sencillo verlo y evitarlo en nuestra propia rutina. No tiene intención de ofender ni hacer sentir nadie mal a nadie. Ya les digo, esto es como para que en buena onda y todos podamos aprender. Me encantan estos videos porque yo aprendo mucho y creo que ustedes pueden aprender también mucho poniendo como ejemplo a alguien más. Entonces, ya no me quiero enrollar. Vamos a seguir. Vamos a ver qué fue lo que me mandó Yasmani. Aquí tengo el video. Estoy preparada con mi computadora y ya no puedo esperar más. A ver, vamos a ver qué nos dice Yasmani en esta rutina de día. Hola a todos. ¿Cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip. Hoy les voy a compartir de cabo a rabo cuál es mi rutina de mañana para cuidar la piel. Chicos y chicas, qué felicidad tenerlos en este nuevo video. Y es un video especial por muchas razones. Primero porque ustedes me están acompañando, porque les voy a compartir mi rutina actual para cuidar la piel durante la mañana y especialísimo porque esto es una colaboración con mi querida Rita y punto. Que yo sé que todos ustedes la conocen y me han estado preguntando desde hace meses por qué no haces un video con Rita y punto. Y saben que todo se dio naturalito y aquí estamos haciendo esta colaboración. Besotes y abrazos, querida Rita. Gracias por esta oportunidad. Igualmente, besotes y abrazos, Yasmani, hasta California. Y gracias también por esta oportunidad. Yo estoy muy contenta. Vamos a ver qué nos dice Yasmani por aquí. De hacer esta colaboración y pues la teníamos que hacer con lo que nos gusta. Criticar. No, no criticar. También, también eso. Reaccionar a la rutina del uno del otro. Yo voy a reaccionar a la rutina de Rita y punto de su cuidado de piel en la mañana. Y aquí les dejo el video de ella para que vayan a verlo. Y ella va a reaccionar a mi rutina. Y oh my god, me pongo muy nervioso porque nunca nadie de ese calibre ha reaccionado a mi rutina. Así que, Rita, por favor, apiédate de mí. No seas tan, tan dura conmigo. Lo mismo digo, Yas, no te vayas a pasar. Estoy nerviosa. Quiero saber qué tienes que decirme. Espero que no seas duro, pero pero si eres voy a aprender y lo voy a tomar en buena onda porque estoy segura que que hay mucho que mejorarle. Así que vamos a ver. Bueno, sí, cómo nos va. Se dura para que me corrijas lo que estoy haciendo mal y yo pues seré, seré yo con la tuya también. Muchos de ustedes dirán, ay, Yasmani, pero qué necesidad hay de que ella critique tu rutina y tú lo tuyo? Se supone que tú sabes y se supone que ella sabe. Sí, pero saben que nosotros lo mucho, lo poco que sepamos sobre el tema de tanto que lo hacemos muchas veces como que terminamos en un cuadrito y dale y dale y dale y dale y según nosotros lo estamos haciendo bien y no ponemos atención a pequeños detalles que alguien más los puede captar. Esto que dice aquí tiene muchísima razón, precisamente porque los dos somos generadores de contenido y estamos todo el tiempo trabajando en contarles y en comunicarles cómo hacemos las rutinas. Es muy probable que estemos, lo hacemos ya en automático y que estemos cometiendo errores porque estamos todo el tiempo repitiéndolo y haciéndolo como él dice en este cuadrito y me parece que sí tiene todo el sentido. Es muy probable que estemos cometiendo errores que necesitamos que alguien más nos lo señale. Por eso creo que estos videos van a estar muy interesantes. Vamos a seguir. Quiero ver, quiero ver ya qué hace Yasmani con su piel. Así que de eso se trata, se trata de divertirse, se trata de hacer la comunidad de los vloggers en español, de la comunidad de la belleza fuertes y unidos. Así que pues vamos a darle con todo, ¿no? Qué importante esto que acaba de hacer, hacer la comunidad de vloggers de belleza en español fuertes y unidos. Así fue como fue esta colaboración y cómo se dio a raíz de que nos estaban tirando medio hate. Nosotros nos juntamos y hacemos colaboraciones y hacemos comunidad fuerte. Me parece increíble este punto y qué bueno que él lo menciona porque sí, yo estoy convencida de que podemos hacer una comunidad muy bonita de respeto y de buena onda donde todos aprendemos y donde todos aportamos y donde la opinión de todo el mundo es importante. Me gusta mucho que lo diga y más contenta me pone esta colaboración con Yasmani. Vamos a ver qué más nos tiene que decir. De una buena vez. Es en la mañana aquí conmigo y vamos a prepararnos. Déjenme les doy un poquito de historia antes de comenzar. Recuerdan que hace que un mes, dos meses, no sé, un poquito de tiempo atrás les hice un video en el cual pusimos a prueba el jabonzote. Horror para la cara y yo lo probé por siete días para ver si es cierto que funcionaba o nada que ver. Y desde entonces se los he venido expresando por redes sociales. Yo me noté un par de manchitas por aquí y por aquí. Yo no me atrevo a decir todavía que es completamente una mancha que me dejó el jabón. Espero que no. Yo veo que es una irritación porque siento la piel muy irritada. La siento rojita. Principalmente aquí en el pomulito que ahorita que me quite los parches van a ver. Así que modifique un poquito mi rutina para ahora sí no irritarla más de lo que ya me dejó irritado el jabonzote. Por favor, vayan a ver ese video antes de que vayan a meter las cuatro y se vayan a embarrar de jabonzote en la cara. No lo hagan, por favor. Ahí les voy a dejar el video abajo. Ok, me encanta que nos diga que en este momento tiene la piel muy irritada por esa experiencia de usar jabonzote por siete días. ¡Qué horror, Yasvani! Pero bueno, vamos, supongo que lo que vamos a ver ahora es una rutina específicamente diseñada para cuidar irritaciones. Debe de ser una rutina calmante con algunos ingredientes que le ayuden a bajar esta rojez y a calmar la piel y a recuperarla poco a poco. Pero bueno, me gusta que lo aclare y que lo especifique para ver qué tipo de rutina es la que nos va a presentar. Entonces, ¿qué es lo que hago todas las mañanas? Al despertar, lo primero que hago es echarme agua fría, correr por mis parches. Estos parches yo los guardo en el refrigerador de la cocina, todo ahí. O sea, yo voy, me los saco y me los pongo. Son fresquitos y me ayudan un poco a refrescar la mirada y que se vea, pues, como que uno más descansado. Y eso hago todos los días, mientras preparo el café, X cosa. Después de que pasa eso, asumo yo que 15, 20 minutos me quito los parches. Ok, él dice que comienza lavándose la cara con agua fría por la mañana y que coloca estos parches de hidrogel de Peter Thomas Roth, que son de ácido hialurónico y que ayudan muchísimo a desinflamar y a hidratar. Está correcto y está perfecto. Me parece que tiempo que mientras preparas el café, mientras está desayunando, los tiene puestos. Y eso ayuda a que también cuando sientes, sientes hacer tu rutina, ya tengas un poquito desinflamada la cara y no cara como de almohada, de recién levantado. Y está perfecto. Me parece que es un buen paso y es una buena manera de comenzar. Ahora, yo veo que ya está empezando a hablar de productos y de cómo es su rutina. Me gustaría que nos explicara qué tipo de piel tiene y cuáles son como los objetivos de esta rutina. Ya vimos que sí calmante, pero quizás si tiene manchas va a utilizar algún despigmentante, si él tiene arrugas, si le preocupan las arrugas, va a usar algún producto para las arrugas. Me gustaría que nos hablara un poquito más de su tipo de piel y de las necesidades que tiene su piel para ver cómo diseña su rutina. Espero que lo haga ahora que siga el video, pero bueno, de momento vamos bien. Sigue el siguiente paso que es limpiar la piel. Yo en las mañanas siempre utilizo una leche limpiadora. Puede ser la de la Roche-Posay, la que todos conocemos, la lechita limpiadora o la alterno con esta finísima de París de la marca Biologique Recherche. Esta se llama Late VIP 02. Esta me gusta muchísimo. Esta de toda la vida es maravillosa y súper económica, pero me gusta darme mis gustitos a veces y me compro esta de Biologique Recherche. Y como ya casi va a ser un año que la tengo, pues sí la estoy usando como que más para que se... pues para darle el uso debido y no se me vaya ahí a hacer rancia o qué sé yo. Y en las mañanas me pongo mi lechita limpiadora. Todas las mañanas y por toda mi carita, ¿eh? Ok, comenzó con la limpieza. Fíjense que hay mucha gente en la industria de la cosmética que no está muy de acuerdo en hacer una limpieza por la mañana y limpieza por la noche. Mucha gente dice, pues no es necesario, con solo agua es suficiente. Yo como Yasmany soy de la idea de hacer una limpieza por la mañana. Sí, quizá gentil y no tan exhaustiva como la limpieza que debemos hacer por la noche, pero sí soy de las que creo que hay que hacer limpieza por la mañana. ¿Por qué? Porque la piel durante la noche produce sebo, hay sudor, hay contacto con la almohada, hay factores ambientales, que creo que todo suma para que sí sea necesario limpiar la piel por la mañana. Como él tiene la piel irritada, nos está contando aquí que usa leche limpiadora y puede ser la de Biologique Research o la de la Roche-Posay. Son las dos muy buenas opciones, las dos son gentiles con la piel. El hecho de que sea una leche hace que no sea tan seco y que no te deje una sensación tirante, que sea así, una limpieza gentil. Él la está colocando en la piel y está dando masaje para como integrar el producto en la piel. Me parece que es la forma perfecta de hacerlo y vamos muy bien. Y ya, después de que la masajeó por un minuto, es tiempo de removérmela y yo me la remuevo. Realmente no le pongo agua, así que digas el splash de agua. No lo hago. Toda la lista de los productos que estoy usando se las voy a dejar ahí abajo en la caja de información por si se les llega a ofrecer. En la cajita de información les dejo la lista de todos los productos que usó Yasmán. Después, chéquense lo extra que soy, o sea, soy extrísimo, extrísimo. Tú no necesitas hacer esto, pero yo tengo mis aguitas termales. Amo el agua termal porque se siente tan rico en la piel tan suavecita, tan refrescante. Y tengo de estas botellitas por toda la casa. Pero créemelo, lo podrías hacer con agua de la llave tal cual y funciona igual. Yo me pongo un poquito de esta agua, así en la piel. Lo veo como un tipo tratamiento y tomo un par de algodoncitos. Y lo único que hago con estos algodoncitos es limpiar el limpiador. Y la leche limpiadora, perdón. Depende como lo vea. Si lo veo medio sucio, le doy otra pasada y si no, tal cual. Ok, aquí Jazz nos está diciendo que utiliza una bruma de agua termal para... Dice, soy extrísima. Yo también las uso. Yo también uso muchísima cantidad de brumas. Me encantan. Y creo que como lo está haciendo él, lo está integrando con el limpiador, con la leche limpiadora para después retirarla con un algodón. O bueno, aquí está usando dos algodones en este caso. Aquí vamos con la primera crítica, que bueno, no es crítica, es un comentario. Yo le recomiendo a Jazz que no se aplique el agua termal sobre el limpiador, puesto que lo va a retirar. Todas las propiedades que tiene el agua termal y en el caso de esta botellita que es agua de Evian, de un manantial que tiene muchos minerales, si lo pones encima del limpiador y después lo retiras, realmente tu piel no alcanzó a tomar todos esos minerales que nos pueden aportar muchas cosas a la piel. Creo que lo ideal es enjuagar el limpiador y después colocar la bruma para que sí la piel lo pueda recibir y lo pueda aprovechar. Porque si no, como él lo dice, es mucho mejor utilizar agua de la llave normal, que no tiene estas propiedades calmantes, que no tienen estos minerales, que no es indicada para... Incluso para hacer un balance del pH, agua de la llave normal, para retirar el limpiador me parece más adecuado que usar el agua termal, puesto que estás desperdiciando las propiedades que tiene esta agua termal. Y ahora yo tengo otra sugerencia, que es el de utilizar una toalla o una make-up eraser, quizá algún tipo de pad, ahora hay un montón y los en Amazon en todos lados, pads de... Es más, voy por los míos para enseñárselos, como de toallita y que lo humedeces y con eso retiras la leche. Creo que a diferencia de los algodones, tiene una ventaja y es que de otra manera estás usando una fuente que se puede lavar y que usas la misma toallita todo el tiempo. Y por otro lado, en mi experiencia, los pads de algodón para retirar el limpiador, algunas veces, depende del algodón, porque hay unos que son un poquito más refinados que otros, pero algunas veces sí llegan a dejarme como moronitas o como como hilitos o pedacitos, residuos del algodón y con las toallas no sucede. Esperen que voy por mis toallas para que las vean. Miren, hace poquitito me llegaron estas. Estas son las Makeup Eraser y es una para cada día. Me encantó porque vienen así, vienen siete y pues es una para cada día de la semana y vienen con su bolsita y pues aquí las vas echando cuando están sucias y al final de la semana las echas a la lavadora y se lavan todas juntas y luego las vuelves a usar. Esto se supone que desmaquilla, que puedes usar, no necesitas más que agua, la metes bajo el agua y nada más. Yo la verdad sí uso limpiador y sí uso agua micelar y el producto que utilice lo enjuago con este tipo de toallas. No las uso solitas porque me parece que la limpieza es mucho mejor. Pero bueno, como recomendación para Jazz, una toalla, una Makeup Eraser te puede funcionar mucho mejor para retirar el limpiador que el algodón y pues también serías un poquito más consciente con el ambiente. Como en la noche estoy llevando una rutina muy limpia, anoche no le puse ingrediente activo, así ni retinol ni nada. Esto es más que suficiente para mí ahorita en la mañana. Ahora sí, vuelve a colocar la bruma una vez que ya retiro el limpiador. Ese es el momento de colocar la bruma en mi opinión para hacer un balance del pH. El agua de la llave y los limpiadores, por gentil que sea el limpiador, no importa el limpiador que sea, aunque sea leche limpiadora, aunque sea limpiador con base aceite, aunque sea un limpiador con base agua, no importa el tipo de limpiador, siempre, 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 siempre hacen un desbalance del pH. Y es importantísimo mantener el balance del pH en la piel porque ese pH que es un poquito ácido, es ligeramente ácido, es lo que nos defiende del medio ambiente. Es la manera que tiene tu piel de decirle a los agentes externos, aquí no entran, aquí no van a infectar, aquí no van a irritar. Entonces, si nosotros removemos ese pH y lo modificamos, nuestra piel queda más susceptible a alguna irritación, alguna cosita que podemos evitar simplemente utilizando el tónico con la cara limpia. Pero vamos, el limpiador que está usando me parece súper bien y me gustan estas botellitas de agua bien. Pero bueno, vamos a ver qué más hace Yasmani porque creo que me delantea. A lo mejor aquí sigue limpiando o no sé. Nada más eso. Todas las mañanas. Ahora sí van a poder ver las rojeces de las cuales les hablo en esta parte de aquí por el jabonzote. Se ve como una mancha, pero créanme, es un tipo de irritación porque me la toco y la siento un poquito. Lo mismo en esta parte de aquí, pero ahí la vamos. Ahí la vamos a solucionando y ahorita les voy a decir qué es lo que estoy haciendo para solucionar esto. Después, me toca ponerme una esencia o un tónico. Se van a dar cuenta en toda mi rutina que tengo como que dos productos de cada uno. Me gusta tener alternativas siempre. Entonces, tengo este tónico de centella asiática. Es de la marca COS RX y la centella asiática nos ayuda a calmar las pieles irritadas y muy rojas. Y este lo utilizo algunas veces. Y el otro que también me encanta es este de la Mer, que es el Treatment Solution. Este es una chulada súper lujoso en la piel y te la dejas súper bien hidratada. Ok, ok. Me acabo de emocionar muchísimo porque no puedo creer que, Yasmani, te gusta la misma loción de la Mer que a mí. Y aparte estoy viendo que dices que la usas como una esencia. Fíjate que el nombre del producto siempre digo que es muy desafortunado. Esta loción, especialmente la de la Mer, yo la puse en mis favoritos del 2020. Es uno de mis descubrimientos del 2020. Me parece magnífica, hidrata, calma, ayuda muchísimo con la piel. Y me encanta que la menciones porque nunca había visto que ningún beauty blogger hablara de ella. Así que, ay, me emocioné. Me emocioné mucho porque a mí me gusta mucho. Yo sé que es de la línea lujosísima y de súper high-end, pero de verdad es un producto que vale mucho la pena. Y quizá de todos los productos de la Mer sea, pues yo creo que de mi top 3, sin duda. Es una maravilla. Y también nos estaba hablando de un tónico de centella asiática. Él nos comenta que le gusta tener opciones, que las usen distintamente. Particularmente estas dos lociones, ambas son calmantes. En el caso de la de CosRx, que es coreana, tiene centella asiática, que es uno de mis ingredientes favoritos precisamente por eso. Porque es calmante y ayuda con la regeneración. Yo que tengo rosácea, para mí la centella asiática es un ingrediente que se ha vuelto indispensable en mi rutina. Y me gusta mucho que él nos habla de que tiene una irritación y cualquiera de estos tónicos me parece perfecto. Vamos a ver cómo se los pone, cómo los usa. ¡Qué emoción! Perdón que me emocione tanto por una cosa así, pero es que está padrísimo verlo, que a él también le gusta un producto que a mí también me gusta muchísimo y que yo nunca había visto a nadie que lo mencionara. Pero cuando amanezco irritadito, por lo que sea que me haya puesto la noche anterior o por lo que sea que haya pasado en mi piel, entonces recurro a este de CosRx de la centella asiática. Este es muy refrescante y te calma la piel de una manera espectacular. Pero como hoy no ando tan irritadito, hoy me siento muy bien, voy a ponerme este de la Mesh. La verdad que es muy bueno. Si es muy caro, ¿lo necesitas? Yo creo que no, no lo necesitas. Tampoco es el producto que va a solucionar el problema de tu piel. Pero si te lo puedes comprar y te gusta darte esos lujazos, cómpratelo porque si está muy rico. Opino idéntico que él. ¿Lo necesitas? ¿Es vital para que tu piel esté perfecta? No, definitivamente no. Es un lujo. Pero es un producto de lujo que sí tiene muchos beneficios. Sí trae mucha cosa para la piel. O sea, sí deja la piel en calma, sí la hidrata, sí te da una sensación de que la piel está, no sé, como hasta más luminosa. Pero definitivamente, como él dice, lo necesitas, pues no. O sea, es un lujo. Y la mera hay que verlo como un lujo. Ya en otro video voy a hacer, ¿saben qué? Sí, se me acaba de ocurrir. Voy a hacer un video en el cual les voy a dar alternativas de productos caros, pero los baratos, ¿no? Ahora sí que tipo un dupe que te pueda hacer el mismo trabajo. Pero este es riquísimo. Yo no uso un algodón, yo utilizo mis manos y me lo voy poniendo tal cual y dejo ahí que vaya absorbiendo. A mí me gusta mucho usar las lociones, los tónicos y las esencias con la mano. Yo también me las aplico con la mano, también como que las integro en la piel. Yo hago hasta una especie como de golpecitos, como que ayudas a la piel a que penetre bien. Él yo veo que aprovecha para dar masaje y la coloca. Me encanta que lo extiende hasta el cuello. Eso está increíble. Y también lo podrías hacer con un pad de algodón. Sí, lo podrías hacer, pero creo que teniendo las manos no es necesario usar una herramienta más o un artículo más. Y hablábamos hace un momento del tema ecológico que pues no es necesario. Vale, solito. Este es muy rico, la verdad. Y creo que yo me pongo de más. Necesitas muy poquito, pero ¿vieron la cantidad que me pongo? Muy extra yo, muy extra. Ahora, cuando la piel todavía está húmeda, yo paso a mi ácido hialurónico, ¿verdad? He probado muchísimos ácidos hialurónicos durante mi vida. Y hay muchos que me gustan y hay otros que no tanto. El que estoy usando últimamente y me ha encantado muchísimo, creo que ya voy por mi tercer botellita. Ok, nos está hablando de que mientras tiene la piel húmeda va a aplicar su suero. Que esto me parece súper importante. Muchas veces me preguntan como en qué momento tengo que poner el suero, tengo que esperar a que se absorban todos los productos. Yo quizá hago muy rápido mi rutina precisamente por eso, porque aprovecho que la piel está húmeda y esa humedad que me da la esencia, esa humedad que me da el tónico, es como una especie de vehículo, como que ayuda a que el suero y el siguiente producto que vas a poner penetre con más facilidad. Me encantó que lo dijera y que lo hiciera así. Ahora, está usando un suero de ácido hialurónico de Glow Recipe que no conozco, pero que por supuesto que voy a probar porque dice que le gusta muchísimo y que lleva como cuatro botellitas. Ya está en mi lista, Yasmán, y lo voy a pedir ya. Lo que les estoy mostrando, acá se los pongo ahorita, es de la marca Glow Recipe, es una chulada de ácido hialurónico. Recuerden que el ácido hialurónico se debe de poner cuando la piel aún está un poco húmeda para que retenga esa humectación e hidratación, ¿sale? Y es este el que me estoy poniendo. Una maravilla, es una maravilla. Esta marca, como ya les he dicho antes, yo por mucho tiempo les hice el feo, como que no me convencí a la botellita, se me hacía muy de juguete hasta que lo probé. Y ahí he vivido, o sea, me encanta este ácido hialurónico. Justo eso que está diciendo de Glow Recipe, yo he tenido muy buenas experiencias con algunos de sus productos y muy malas con otros. A ver, es una estética típica de una marca coreana, que el empaque les parece súper importante y determinante, que se vea como muy, con una gama de colores. Y tienen como una estética muy especial y muy particular. Y sí, yo también he tenido como mis altibajos con Glow Recipe, pero definitivamente este lo voy a probar, pero ya, porque recomendado por Yasmany tiene que estar buenísimo. Entonces, después del ácido hialurónico, vamos con el ingrediente activo, la maravilla del mundo mundial, que para mí es la vitamina C. La vitamina C para mí es muy importante porque yo he visto grandes cambios en mi piel desde que la comencé a utilizar. No sé si muchos de ustedes ya estaban aquí, pero hace, o en el otro canal, pero hace como unos 10, 9 años, yo era un tanoréxico. Totalmente. Yo iba al salón de bronceo, a la cama de bronceado, 20 minutos todos los días, 7 días a la semana, y eso lo hice como por 4, 5 años todos los días. Les juro que mi piel era un cartón. Yo le hacía así y se raspaba. Era horrible, yo ya no era ni bronceado, ni color canela, era tipo, tipo así, no, tipo, tipo así, más o menos, de este color. Un horror, un horror, hasta que, pues llegó el momento que tuve que cambiar, y cambié, y el proceso de recuperar mi piel ha sido largo, ha sido tedioso, y ha sido costoso. Pero ya la recuperé, y uno de esos productos que cambió mucho mi piel fue la vitamina C. Esto no lo sabía, la verdad es que no conocía esta parte de la historia de Yasmani, y le agradezco muchísimo que la comparta, porque, pues, no tiene nada de malo. Todos hemos tomado decisiones malas, y el chiste está en, justo en encaminarse y en encontrar, buscarle la solución. Y creo que él comparta su experiencia, me parece importantísimo, porque sabrá el mundo cuánta gente pueda verse beneficiado de escuchar la historia de él. Y sí, efectivamente, las camas de bronceado no traen nada bueno para la piel, desde manchas hasta resequedad. Él bien lo dicen, tenía la piel como un cartón, y que el proceso por recuperar su piel ha sido muy largo. Y precisamente la vitamina C es uno de esos ingredientes que puede ayudarte a despigmentar, puede ayudarte con la producción de colágeno, a que tu piel se recupere mejor, se vea mejor, esté más luminosa, no tan apagada. El exceso de bronceado también quita vitalidad a la piel. Entonces, sí, me parece bien interesante que nos hable de este activo que él usa, que es la vitamina C. Y ahora quiero saber cuál es este suero de vitamina C que él va a usar. De hecho, yo hace bien poquito le subí un video especial hablando solamente de vitamina C. Por aquí les voy a dejar un link si no lo han visto. Y les hablo de todas las fórmulas de vitamina C, los derivados, cuáles son más poderosos, cuáles no. Pero bueno, vamos a ver cuál nos comparte aquí Yasmany. Pero bueno, quería agradecerle el que nos comparta su experiencia con las camas de bronceado. Me ayudó tanto a aclarar las manchitas, el daño solar o la radiación que me había hecho en la piel. Y yo desde entonces no dejo la vitamina C. Y tengo opciones también, fíjense. Estas dos son las que estoy rotando en este momento. La Ciferulic de Skin Céuticos la amo por siempre. Mi piel la tolera súper bien, es muy fuerte. Pero en esos momentos que estoy irritado por lo del jabón, la alterno con esta otra de Perricón, de Perricón MD, que también es muy buena. Que es justo la que me voy a poner hoy porque no quiero que la piel como que se vaya a alterar. Nos habla del Ciferulic de Skin Céuticals, que sí, ustedes vieron mi video de vitamina C, ya lo saben. Pero es una fórmula de vitamina C muy poderosa y muy innovadora que hasta ha ganado premios. Y en cuanto a sueros de vitamina C, es así como el papá de los pollitos. Es el rey ese suero. Pero como bien lo dice Yasmany, es muy fuerte porque tiene ácido ascórbico puro que puede resultar muy irritante. Pieles muy sensibles, pieles con rosácea, pieles que estén en algún tratamiento o que estén como la de él, irritada por alguna razón. Quizá no sea la vitamina C más adecuada. Y no solo eso, pieles grasas. Hay otra fórmula de Skin Céuticals que funciona mejor para pieles grasas porque este suero, el Ciferulic, es un poquito como aceitosito. Hay muchas pieles grasas que les resulta, que les produce más oleosidad y que no les gusta tanto como que esa sensación de la piel con tanto brillo o como tan humectada como aceitosa. No conozco el de Pericone. Voy a buscar porque quisiera saber qué tipo de vitamina C es. Tetraxildefil. Ok, sí, exactamente como él lo dice, está perfectamente utilizado. El Tetraxildefil Ascorbate es un derivado de vitamina C de ácido ascórbico puro que es ideal para pieles sensibles. Es mucho más gentil, es una fórmula mucho más estable, no se oxida tan fácil y además tiene ácido ferúlico. O sea que muy bien. Esta fórmula no la conozco, pero debe de funcionar muy bien específicamente para una piel irritada, dándonos los beneficios que tiene la vitamina C. Esta para mí es la maravilla del mundo. Yo sé que muchos de ustedes se la han comprado, se la ponen y no les cae bien porque es una vitamina C muy fuerte. Siento que para llegar a utilizar este tipo de vitamina C tienes que estar preparada mentalmente, económicamente porque es muy cara y también tu piel tiene que estar como que ya preparada y lista para aguantar un tipo de este producto. Qué bueno que diga esto. Sí, exactamente el Ciferulic de SkinCeuticals es un suero vitamina C de los muy caros, muy efectivo y sí es el rey, pero es muy caro y muy poderoso. Entonces sí creo que necesitas, como dice él, estar preparado mentalmente, pero no solamente mentalmente, sino que tienes que ir construyendo la tolerabilidad de tu piel a la vitamina C. Puedes ir creciendo, puedes empezar con un 5%, un 8%, ir subiendo el porcentaje de ácido ascórbico hasta que tu piel tolere una concentración más alta. Pero puede pasar que tú ya la toleres muy bien, como es el caso de Yasmani, que la toleres súper bien y que tengas alguna irritación o alguna cosa te pasó externa que te haga tener que poner una pausa y bajarle a la concentración de ácido ascórbico. Sí, y que usar otro tipo de derivado de vitamina C, como es el caso de este de Pericone, que tiene tetraxildesil ascorbate, me parece muy adecuado, me parece correcto para una piel irritada. A mí, a mí me encanta muchísimo. Solo necesito 3, 4 gotas para toda la cara, pero hoy no la voy a poner porque no quiero alterar un poquito la cara. Ayer me la puse, hoy me pongo esta. Siempre trato de alternarlas, ¿no? Para ver, es como ir testeando tu piel. ¿Ya la aguantas o cómo? ¿Ya o qué va? ¿No? Ayer me la puse, me dejó rojito, así que hoy no me riesgo y me pongo esta de Perricone MD. Ok, otro tema aquí. Qué bueno que lo menciona. Específicamente en cuanto a vitamina C, hay un tema con el ácido ascórbico. El ácido ascórbico queda en la piel trabajando hasta 72 horas. Entonces, alternar los productos de vitamina C tan frecuentemente, o sea, usar uno o el otro indistintamente, creo que es un error. Precisamente porque el ácido ascórbico queda en la piel trabajando un día después o dos días después, es como que fueras empalmando el activo uno con otro. Entonces, mi sugerencia aquí sería suspender por completo el C Ferulic de SkinCeuticals por unos dos o tres días y una vez que pasen estos tres días, comenzar a utilizar el otro suero vitamina C, pero alternarlos y cambiarlos indistintamente. Solamente que fuera que se tratara de ácido ascórbico, o sea, del mismo tipo de vitamina C, creo que los podrías cambiar indistintamente. Pero específicamente estos dos que está usando Yasmany, yo creo que lo ideal sería detener el C Ferulic, su uso, si vemos que nos está irritando o que tenemos la piel irritada por alguna cosa, detenerlo por unos dos o tres días y después retomar el tratamiento de vitamina C con otro suero que tenga pues otro activo, otro derivado de vitamina C. Yo me pongo esta cantidad, que puede ser un poquito, mucho, pero yo me la pongo tanto en la frente y luego acá en el cuello, ¿vale? Yo siempre me preguntan, Yasmany, ¿me puedo poner la vitamina C en el cuello? Yo digo que sí, pero tienes que tener también cuidado. No todas las pieles están igual y no todas las pieles van a soportar la vitamina C de la misma forma. La vitamina C, por más, por más, ¿cómo se puede decir? Por la concentra o el porcentaje de ácido ascórbico, por más bajo que sea, aún puede irritar mucho tu piel. Como siempre les he dicho, empiecen como los bebés, caminando poco a poquito hasta que te gradúes y puedas usar algo más fuerte, ¿no? Como, vean esto, me gusta mucho. Y otra razón por la cual no usé este el día de hoy, porque hoy me depilé, me depilé, me rasuré aquí. Yo tengo una piel muy sensible para la rasurada y si me pongo esta vitamina C, me ardo, me voy en fuego completamente. Y ya está, mi vitamina C. Bien, la cremita de ojos. Bueno, ya ustedes saben mi postura en la crema de ojos. Yo no creo en una crema de ojos, a menos que sea una crema específica para algo. Por ejemplo, con retinol, con vitamina C, ojeras, así sí. Pero si es una crema de ojos nada más para hidratar, yo me la salto y me pongo mi crema hidratante en esta parte. Ok, primera discrepancia. Yo, a diferencia de Yasmani, soy partidaria de usar una crema de ojos por la siguiente razón. A mí sí me... Es que esto pasa mucho. En esta industria hay dos bandos, los que creen en el uso del contorno de ojos y los que no creen. Y yo estoy en el que sí cree que es importante y que hay un diferenciador con el resto de las cremas hidratantes. Y esto es porque la piel del contorno de ojos es mucho más delgadita, mucho más finita que el resto de la cara. Tiene características diferentes, tiene menos glándulas sebáceas. No solamente es más delgada, sino que no produce grasa el contorno de ojos. Entonces, una crema hidratante que está diseñada para la cara, ya no se diga para el cuerpo, normalmente tienen concentraciones de emolientes, tienen concentraciones de ingredientes que muchas veces esta piel no la tolera y no la alcanza a penetrar y no llega a moverse de la superficie. Y si se queda en la superficie, puede obstruir y formar estos quistes que mucha gente tiene y que se forman. Es muy común que salgan, que se llama milia. Y son estos quistecitos de queratina blancos que no es más que un exceso de producto que la piel no sabe qué hacer con él. Que la piel del contorno de ojos dice, me pusiste esto aquí y no va para ningún lado porque ya no puede penetrar más. Entonces, yo sí creo que las fórmulas de contornos de ojos están pensadas para las características que tiene el contorno de ojos. Pero como bien lo dice Yasmani, me parece importantísimo que sí utilices el contorno de ojos con el activo o con el ingrediente específico para tu tipo de ojera. Si tienes una ojera vascular, de acuerdo que uses vitamina C. Si tienes una ojera o retinol, si tienes una ojera pigmentada, de acuerdo que uses retinol. Pero no el retinol de toda la cara, no la crema hidratante de toda la cara. Pero bueno, vamos a ver qué contorno de ojos se pone porque aquí lo veo que tiene un frasquito en la mano. Hoy no me la voy a saltar porque quiero acabarme esta muestrita que me regalaron de East Lauder, chiquitita, y es para los ojos. Y pues quiero probarla, quiero probarla antes de decidir si vale la pena comprarla o no. Me la voy a poner. Yasmani, es el Super Charge Complex de Estilo Der. Vale la pena, toda la pena. Ese es mi contorno de ojos favorito del mundo. De mis top, 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 topas y de los que no puedo vivir sin ellos. A mí me gusta muchísimo. Es un gel concentrado que me encanta como me deja la piel del contorno de ojos hidratada, más lisita. Me ayuda un poquito con la ojera vascular. Me gusta mucho esa fórmula. A ver qué te parece a ti. Y ya decidimos si nos cae o si no nos cae. ¿Será casualidad? O sea, usó el tónico de la mer, usó la vitamina C de SkinCeuticals, usó este contorno. Desde luego que no es casualidad. Más bien creo que tenemos gustos similares. Prarnola, ¿no? ¿Saben un error que yo cometí antes con la crema de ojos? Yo me la ponía súper cerquitita del ojo y siempre andaba con el ojo hinchado, con el ojo irritado. Horrores. Hasta que fui con la dermatóloga hace dos meses, perdón, que fue mi... ¿Dos meses? A principio de enero. Que fue mi cita, desde los seis meses. Y le dije, tengo los ojos muy hinchados, ¿qué hago? Y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y ya le di toda mi rutina. Me dijo, ¿qué te estás poniendo cerca de los ojos? No, pues, ¿qué tal crema? No, pues, es eso. En las noches me la ponía y como que migra, como que se sube la crema de ojos y te irrita. Esto que está diciendo es un súper, súper tip. Y efectivamente, como que el contorno de ojos tendemos a ponerlo pegadito a las pestañas y casi que lo metemos en el ojo. Y no es necesario. Con que lo pongas justo en esta zona de aquí. Alguna vez escuché esta explicación y me gustó mucho. Que decía que la piel del contorno de ojos es muy similar a cuando pones una servilleta de papel o una hoja de papel pegada a la orilla del agua. Con que se moje este bordecito, el agua se reparte hacia el fondo. Pues lo mismo sucede con la piel en el contorno. Si tú pones el contorno de ojos aquí, solita la piel se va a encargar de llevarla a lo más cercano al ojo. Y no llevas la crema y no te irrita el ojo hasta arriba. De momento, vamos bien, 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 bien. Ponía el ojo papujo. Así que desde entonces, me la pongo un poquito más abajo. Y me va a bárbaro, ¿no? Ahí está. La cremita de los ojos. Y después, con la crema hidratante. De la crema hidratante también tengo opciones. Para depende cómo se esté sintiendo mi piel en la crema que me pongo. Tengo estas dos. Tengo esta, que es de la marca Lord Jones. Y esta tiene CBD. Saben que el CBD es maravilloso para la piel. Y esta es muy pesada. Es una crema muy gorda. Es una crema muy densa, ¿no? Pero súper rica. Y esta me la pongo... Depende, depende. Si la piel anda muy estresada, muy irritada, me pongo esta. Por los otros días en general, uso esta de... Que no es tan... Esta es nueva. Tengo de tener tres semanas con ella y ya me encantó. Creo que va a ser mi crema favorita para primavera, verano. Porque lo rico que es. Y es de la marca Lancome y la crema se llama Hydra Sen. Y el Hydra Sen es un gel. ¿Y yo por qué veo por la ventana? Estoy esperando el repartidor de Amazon que me tiene que traer unas cosas. Ok, la crema de CBD que menciona, la verdad no la conozco. Y no sé si es una marca que se vende en México. No había escuchado hablar de ella. Y ahora está usando la crema... Se llama Hydra Sen y es de Lancome. Y es un gelecito ligero que deja la piel súper luminosa. Me gusta que nos diga que le va a gustar en verano y en primavera y en verano. Porque quizá para el invierno es una crema para pieles secas. Que yo tengo piel seca en el invierno. Es un poquito ligera de masa. A mí me gusta una crema un poquito más pesadita. Que me dé más nutrición, más hidratación. Que me ayude más con la resequedad. Pero creo que para una piel mixta es perfecta. Y sí deja un acabado glow muy bonito en la piel. Súper ligerita. Te la pones... Te deja un glow súper exquisito. Y huele como a rosas, más o menos. Lancome es una marca que yo le confío mucho. Le confío muchísimo. Y a veces me siento hasta mal. Digo, es que ¿por qué no uso más productos de Lancome si es una marca buena? Pero bueno, hay más cosas que probar en la vida. Pero esta es muy rica. La verdad que esta crema es espectacular. Me gusta muchísimo. Tal vez si tú tienes una piel muy, 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 muy seca. No va a ser tu mejor opción. Ahí está. Y si tú la tienes grasosa, pero no te gusta el look glowy. Y así que te deje brillante. Tal vez no te va a gustar tanto. Porque sí vas a sentir esa sensación. A mí me gusta brillar. Yo siempre me hago peelings una vez cada dos meses, más o menos, cada tres meses. Y por eso me brilla mucho la frente de esta forma. Porque cuando te haces peelings, la piel te queda muy, muy brillante. Así que lo que hago. Bueno, entonces, ahí está. Ese es mi cremita hidratante. Y termino con el protector solar. Definitivamente el protector solar sí o sí toda la vida. Y más ahora que quiero prevenir que estas irritaciones o inflamaciones se vayan a hacer manchas. Y también tengo dos opciones. Dos opciones de la vida. Tengo este, el Matte Screen de Supergoop. Chulada, maravilloso de la vida. Es una maravilla. Es buenísimo. Me encanta. Es como un mousse. Te lo pones. Te da muy poquito color. Pero te queda la piel mate, mate. Vean esto. O sea, se ve la piel de muñeca así como aterciopeladita. Chulo de bonito. Y tengo este otro de East Dean. Y este no me lo he acabado tanto porque aquí en Estados Unidos no lo encuentro. Lo tengo que mandar pedir. Ya sea que me lo manden a alguna tienda directamente de España. O yo ir a México a comprarlo. Cuando voy, cuando se puede, iba. Y me traía, ya vieron la vez pasada que fui a Tijuana. Me traje como seis, siete. Yo te lo mando, Yasmany. Dime exactamente cuál es. Yo te lo mando feliz. Entonces, este, este yo siento que me ha ayudado mucho con las, con la, con las manchitas que me dejó el verano pasado. Siento que me ha ayudado mucho con eso. Porque dice que es para, dice, ayuda a reducir y prevenir las manchas. Debido al sol, aclara y unifica el tono de piel. Y me ha gustado mucho. Y es el que me voy a poner el día de hoy. Este mismo. Y además tiene color. Chéquense esto. Tiene un color espectacular. Yo me pongo dos capas. Me pongo este. Dejo que seque. Y lo vuelvo a repetir otra vez. Qué maravilla. Ya saben, todos, creo que lo hemos dicho hasta el cansancio. El protector solar es el producto más importante en la rutina de cuidado de la piel. De día y de noche. No importa. El más importante de todos. Y él aquí habla. Primero hablaba del de Super Whoop. Que deja como, hace como una especie de efecto blur. Que puede servir de primer si tú vas a usar maquillaje. Pieles muy secas. No me parece el protector solar como más adecuado. Porque este efecto blur y este terminado tan mate. Quizá resalta un poquito más las pieles secas. Y las pieles secas necesitamos un confort de un poquito más de hidratación. Pero es un gran protector solar. Ahora, este de Isdín con color. Buenísima fórmula. Yo tengo un tema con los protectores solares de Isdín. Bueno, no con todos. Pero con este en especial y con su línea Fusion Water. Que tienen fragancia. Y que a mí la verdad es un olor que no me gusta. Pero, el de Isdín Urban. Me encanta ese protector solar. Es ligerísimo. Es perfecto. Tiene una fórmula antipolución. Para los que vivimos en ciudades muy contaminadas. Como es mi caso en la Ciudad de México. Ese es un protector solar que me gusta mucho. Lo que me encanta que está haciendo aquí Yasmani. Es que usa mucha cantidad. La cantidad correcta de protector solar. De nada sirve ponerte un puntito de nada. Porque eso no te está protegiendo como te tiene que proteger. Y él dice que incluso usa dos capas. Y este tiene color que puedes usarlo como una especie de base de maquillaje. Porque te unifica un poquito el tono. Y deja el acabado, por lo que veo, muy cubriente. Pero ligero y se ve como un poquito translúcido. Que es un acabado que a mí me gusta. Para estar bien protegidos, ¿no? No es maquillaje. No te da cobertura. Te protege del sol, pero no te cubre imperfecciones. No te cubre nada. Simplemente es un protector solar con colorcito. Y me gusta muchísimo. Todos los protectores solar de Isdín los amo. Me encantan como ustedes no tienen idea. Me encantaría que aquí en Estados Unidos pudiéramos encontrar una más selección amplia de los protectores solares de Isdín. Pero solo tenemos como dos, más o menos. Nada más. Yasmany, esto es un paréntesis. Después te escribo y te digo. Pero te voy a recomendar. Mi protector solar favorito es el de Eucerín. Y tienen una CC Cream que tiene factor de protección solar 50. Que tiene colorcito también. Que creo que te puede gustar por lo que veo, por el tipo de acabado y por el tipo de protector solar que buscas. Creo que te puede funcionar. Ahora, de esos días que no quieres usar color, el Oil Control de Eucerín. Yo para mí ese es mi gallo favorito. Lo amo con todo mi ser. Y creo que te puede funcionar. Después te escribo y ya te digo yo cuáles me gustan más y cuáles me gustan menos. No tenemos mucha opción. Así que si usted vive en México, sabe que aproveche y cómprese todos los de Isdín. Me pongo la próxima capa y volvemos. Y voilà, ahí está. Ya me puse mis dos capas del protector solar. Me pongo una, luego espero unos dos minutos para que seque un poquito y me pongo la otra y listo. Hay que ponerlos una buena cantidad de protector solar. Si andas con tus miserias que dices, no pues, así para que no se acabe, no estás protegida y no estás haciendo nada por tu piel. Ponte una buena cantidad. La cantidad correcta es dos deditos de estos por tu cara y el cuello. Así mismo. Ok. Tip, Yasmani. ¿Sabes qué puedes hacer? Ponerte el protector solar también en el dorso de las manos. Es una zona que siempre salen manchas porque está siempre expuesta cuando vas manejando. Cuando siempre traemos ropa en el resto. Pero las manos siempre están expuestas a la radiación. Y es una manera de evitar que nos salgan manchas. Y además que bien lo dicen, que la edad de la gente se ve en las manos. Entonces esto puede ayudar a que no tengas manchas y a que se te vea la piel un poquito más joven. Puedes poner tu mismo protector de la cara. Digo, si tiene color, creo que no. No es una opción. Pero a mí me gusta mucho ponerme protector solar en las manos. Y lo hago a la vez que me pongo el de la cara. Lo bajo hasta el cuello y lo llevo a las manos. Después de esto, pues ya lo que sigue muchachas prácticamente es embellecimiento. Nada más. Yo no soy de ponerme base de maquillaje. Una porque soy medio bruto y no me sale. Y otra porque no tengo la paciencia. Pero sí soy mucho de BB Creams, de CC Creams o cremitas con color. Y esta de Giorgio Armani me encanta, me fascina. Pero con la que estoy más enloquecido últimamente es esta de Estee Lauder también. Y se llama la Futurist Hydra Rescue. Es una crema hidratante con un paréntesis. Yo también amo esa base de maquillaje. A México no ha llegado. Dice la gente de Estee Lauder que probablemente llegue este año. Así que no va a tardar en llegar a México. Pero es una chulada de base de maquillaje. Es un híbrido entre protector solar, base de maquillaje, BB Cream. Como que sirve para las tres cosas. Factor de protector solar de 45. Yo no la uso como factor de protector solar. Porque para ponerme la cantidad correcta de protector solar. Tendría que ponerme bastante de esto. Y voy a quedar como un pancake. Así lleno de color. Y no se ve nada cool. Así que esto yo lo utilizo nada más como para terminar. Y darle un poquito de color a la piel. Como para unificar un poquito cualquier cosa que no esté unificada. Y darle un poquito de color y de hidratación a la piel si es que se necesita. Como se fijan, no te cubre. Pero sí te empareja el... Te deja muy hidratado y un color muy bonito en la piel. Muy bonito. Jasmine, estoy pensando en algo. Si tú utilizas la Futurist de Estee Lauder como para que te dé color. Y no la usas porque necesites protección solar. Puesto que debajo ya traes dos capas de protector solar. Quizá lo que te favorecería y te daría mejor cobertura, más natural y con mejor textura. Que construya mejor sobre el protector solar. Sería una base de maquillaje sin protector solar hidratante. En este momento tengo algunas que me vienen a la mente que te pueden funcionar. Una es la Skin Curing Glow, la nueva de Givenchy. Que es súper hidratante, es muy ligerita. Y la verdad es que deja un acabado en la piel precioso y muy natural. Y con glow, como te gusta. Otra que estoy pensando que te puede funcionar es la de Pat McGrath. Es una base de maquillaje muy ligera, como muy translúcida. Pero que sí corrige lo que tiene que corregir. Y es muy hidratante. O sea, sí te va a dar esa sensación de que te deja la piel como con glow, iluminadita y corregida. Y construye bien sobre el protector solar. Otra que se me ocurre es la de Laura Mercier. La Radiance Lumiere... Ay, no me acuerdo del nombre. Bueno, te va a aparecer por aquí. Esa es una base de maquillaje que a mí me gusta muchísimo. Que se pone... Que va perfecto sobre cualquier protector solar. O sea, construye muy bien sobre el protector solar. Deja un acabado radiante. Como lo dice el nombre. Radiante, luminoso, pero divino. Y corrige lo que tiene que corregir. Y es muy ligerita. Creo que, por lo que dices aquí, si es que no usas la base de maquillaje como... Con su función de protector solar. Creo que hay otras opciones de base de maquillaje que te van a gustar. Y que te van a dejar un acabado en la piel muy lindo. Y que van muy bien sobre el protector solar. Pero bueno, vamos allá. Eso te lo digo porque... Por lo que decías aquí. Pero vamos a continuar. Yo creo que para este momento ya estoy brillando mil. Pero no me importa. A mí me gusta brillar. No entiendo a la gente que se queja porque la piel le brilla. A mí me gusta que brille la piel. A mí también. El único... Lo único que no me gusta de que brille la piel es de que se notan más las imperfecciones. Porque reflejas más la luz y se te ven más las marcas, las manchas o cualquier cosa. Pero miren, para todo hay una solución. Me pongo esto. Y para solucionar lo brillante. Yo no espero mucho entre producto y producto, como se dan cuenta. Para finalizar, me pongo un polvo. Yo no soy tanto de polvos. Bueno, no era tanto de polvos. Porque tengo una piel media normalona, seca. Y cuando me pongo un polvo... Hasta ahora nos dice que tiene piel seca. Se me notan las líneas de expresión, las arrugas. Horrible. Así que finalmente encontré un polvo hace un par de años. Que es el de la Prady. Carísimo de París. Pero ¿saben qué? Si ustedes tienen piel seca y no pueden con los polvos. Y quieren polvos porque son opcionales. Este les va a encantar. A mí me gusta mucho este polvo. Y creo que... Creo que... Creo que la Prady lo debería hacer en tamaño más pequeño. Porque yo tengo ya más de un año con este. Y todavía me tengo un montón de producto. Porque casi no lo utilizo. Pero cuando lo utilizo, créanme lo que lo disfruto muchísimo. Porque te matifica. Ustedes lo van a ver ahorita. Matifica muy bonito. Y deja el color... Deja como que... No sé, a mí me gusta. Como si te aplicaras un pequeño filtro de Instagram. Lo que hace este polvo. Y me pongo muy poquito. Muy poquito. Siempre lo utilizo para los videos. ¿No? Miren. Como se pueden dar cuenta. Ya el brillo que tenía acá. Así mucho. Pues ya disminuyó bastante. Gracias a este polvo. Me gusta. Fui por mis polvos, Yasmani. Te voy a decir. Hay muchas opciones. Efectivamente el de La Prarie es bien bonito. Es muy parecido al de La Mer. Son polvos hidratantes. Son como que pensados para pieles secas. Y para pieles maduras con arrugas. Y así no resaltan las arrugas. A mí me gustan mucho. Pero hablando de una gama de precio. Un poquito más económico que el de La Prarie. Y con empaques más pequeñitos. Tengo varias opciones que te pueden funcionar. Me gusta el de Jeffree Star. Me parece una fórmula muy finita. Muy delgadita. Es un muy buen polvo translúcido que te da ese efecto también como matificante pero radiante. Otro que me encanta es el de Charlotte Tilbury. Míralo el pobre. Ya se me está acabando. Este es quizá un poquito más mate y un poquito más seco. Pero porque viene compacto te puede funcionar también. Y hay distintos tonos. Otro polvo que me gusta mucho es el Powder de Glossier. Yo uso el tono Light Medium. También es un polvo muy finito que también deja como un acabado. Sí matificante pero radiante. Mi súper favorito que de verdad amo y adoro. Porque además tiene varios tonos. Ya hace corrección de color. Es el Prisme Libre de Givenchy. Que miren. Les voy a enseñar. Tiene varios tonos. El verde. El morado. El verde corrige rojeces. El morado ilumina. Pieles apagadas. Pieles como grisáceas. Como que no tienen vida. Y los otros tonos que tiene también corrigen manchitas. Se mezclan todos los tonos y son imperceptibles en la piel. Pero dejan un acabado matificado pero radiante espectacular. Este polvo te va a encantar. Y otra opción que sí es un poquito más caro. Pero no tanto como el de la Prarí. Pero que a mí me ha funcionado súper súper bien. Es este polvo de Sisley que se llama Blur Expert. Que cuando lo probé la primera vez te confieso que no me encantaba. Porque no entendía muy bien. Pero ya entendí que necesitas una brocha como densa. Para que tome producto. Pero es que deja la piel espectacular. Te van a encantar cualquiera de estos. Yo te invito a que los pruebes. Para que puedas dejar el frascote de la Prarí en tu casa. Y si tienes que salir y tienes que viajar. O tienes que comprar otro polvo ya. Cuando se te acabe el de la Prarí. Puedes buscar opciones más económicas. Porque hay opciones muy buenas que te pueden funcionar. El hidratante no me reseca. Y me lo puedo aplicar durante el día en capas y capas y capas. Y el polvo no se acumula. O sea, se ve súper. Me encanta. Me encanta el efecto que hace este polvo en la piel. Y ya está. Es un poco caro muchachas. Pero saben que vale la pena completamente. Bien acompañado con este. Y luego viene acompañado con un más chiquitito. Que también lo podrías utilizar. Pero este es una chulada. Si yo... O sea, yo tengo que volver a... Si quiero seguir empolvándome por alguna razón. Tengo que volver por este polvo sí o sí. Porque es una maravilla. Dale chance a lo que yo te digo. Si alguien de ustedes viviera cerca. Les compartiría la mitad. Porque para mí uno es muy completo. Y yo también creo que en este tipo de productos. Tenemos que gastárnoslos como que rápido. Porque si no. Pues ahí se va a rezagarnos tanto tiempo. Pero bueno. Para alguien que se maquilla todos los días. Y se empolva. Le va a venir genial. Para mí pues como que no tanto. Pero bueno. Pero me encanta. Me encanta este polvo. Y ya está. Así es mi rutina de todos los días en las mañanas. ¿Qué les pareció? Rita. Sé, sé, sé amable con mi rutina. Por favor. Pero ¿sabes qué? Firme. Corrígeme. Cualquier cosa que haya hecho mal. Gracias a todos por acompañarme en este video. Recuerden que hay nuevos. Pues los lunes, los miércoles y los viernes. Y de vez en cuando hacemos un en vivo. Y ¿saben qué? También quiero pedirles que me comenten. Si quieren que hagamos otro. Otra colaboración. Rita y yo. Avísenos aquí en los comentarios. Déjenos saber. Y qué tipo de colaboración quieren que nosotros hagamos. Qué tipo de videos. Miren. Nosotros nos ponemos a chambearle. Y a crearles el contenido. Si es que quieren, ¿no? Y también los espero por Instagram. Allá me encuentras como holayasmani. Que comparto tips de belleza todos los días. Y también, pues, ahí está Rita y punto en Instagram. Muchísimas gracias a todas, a todos. Y a Rita también por esta colaboración. Mil gracias. Y nos vemos en el próximo video. Beso. Ok. En resumen. Yasmani, tu rutina está realmente bien. Tengo muy poco que agregarle. Creo que lo único que sí te puede aportar. Y que te puede funcionar. Es este tema de la vitamina C. De suspenderla que estés usando. Si es que es ácido ascórbico. Y vas a cambiar de derivado. Y usar tres días después o cuatro. Iniciar tu tratamiento con otra vitamina C. No mezclarlas. Pero de ahí en fuera. La verdad es que todo lo vi muy bien. Tenemos como gustos similares. Usamos productos similares. Creo que es una rutina. En este caso, tú la tienes pensada para calmar esa rojez y esa irritación que tenías. Por culpa de usar el jabón sote. Entonces estuvo muy bien. La verdad es que la vi re bien. La vi re bien. Me la pasé nada más como diciéndote. Ok. Vas a maquillaje. Yo te recomiendo otra. Polvo. Yo te recomiendo otro. O sea. No tengo tanto, tanto que corregirte como tal. Te puede funcionar mucho el tema de la Makeup Eraser. Pruébala. Pruébala. Porque estoy segura. Aquí las tengo las mías. Creo que este tipo de cosas son muy prácticas. Y a mí me ayudan muchísimo para enjuagarme el limpiador. Siempre lo hago con ellas. Y pues ya lo que les decía. Tema ecológico mejor. Y no me dejan como residuos que muchas veces dejan los pads de algodón. Y listo. Estoy feliz. Me encantó hacer esta colaboración con Yasmany. Yo quiero saber ustedes qué opinan. Si les gustó. Qué les pareció. Qué tienen que decirnos. Si quieren ver otros videos, como lo decía Yasmany, de colaboración con él. De qué tema les gustaría que habláramos. Déjenmelo abajo en los comentarios. Mando muchos besos hasta California, Yasmany. Gracias por esta oportunidad y esta colaboración. Estuve súper contenta. Yo a ustedes les agradezco mucho, mucho su tiempo como siempre. Y los veo muy pronto aquí en Rita y Punto con más videos. Bye, bye.